Siempre que uno da un paseo, abre una puerta, quizás para algo conocido, quizás para algo imaginario. Estas puertas serán distintas cada una. Al atravesarlas, encontraremos el arte en todas sus manifestaciones. Trataremos de ser innovadores, eclécticos, acompañanos y participando. No te anticipamos nada más. Así conservamos esa utopía, ese secreto de paseos imaginarios. Con la conducción de Adrián Dick Preston. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es Paseos Imaginarios. Hoy vamos a compartir todo el programa con el artista visual Sebastián Camacho, con la muestra Vivir Juntos Solos, que está en Gachi Prieto, Uriarte 1373, que se inauguró el 25 de junio y está hasta el 30 de julio. Bueno, algunas noticias. Me han enviado de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Se va a realizar el 15 Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, una puerta a la libertad, no al manicomio. Bueno, esto va a ser en Mar del Plata y en Chapalmalal del 18 al 24 de octubre del 2022, que va a ser en el Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium y en la Sala Roberto Pairó de Mar del Plata. Y en el Complejo Turístico de Chapalmalal, con el apoyo del Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Teatro. Se pueden presentar trabajos, espectáculos de música, teatro, danza, mimo, títeres, plástica, literatura, radio, periodismo, fotografía, circo u otros. Un gran abrazo a Alberto Saba, del Frente de Arte y Salud Mental. Bueno, gracias a todos los artistas del Borda que me hizo llegar esta información. Bueno, se están cumpliendo 10 años de que nos dejó, pero sigue estando Juan Alberto Vivadía, gran conductor que se animó a introducir la música joven, los talentos y los músicos emergentes en esos hace 20 o 30 años. Hablar de músicos emergentes era una novedad. Bueno, hola Sebastián, bienvenido a mis paseos. Adelante con esta muestra. Bueno, yo estuve y lo que me sorprendió mucho, porque bueno, uno hace muchos años que me dedico a esto, es la continuación de la obra. O sea, que la obra sale del cuadro y se continúa en la pared pintada. O sea, ¿cómo es esto? Contanos un poco. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar acá y de poder hablar de mi trabajo. Y pues en relación a lo que me acabas de comentar, pues la verdad entiendo que es un recurso más que surgió en medio de pensar la muestra o de pensar qué situación uno va a proponer para el encuentro con el trabajo que se va a socializar. Fue un recurso que le propuse al curador, que el curador fue Carlos Herrera, y que entre los dos terminamos de ajustar esta herramienta en función de cómo hacer convivir las piezas en ese espacio particular. Y cómo esa prolongación, como tú lo nombras, quizás marca el acento a una de las condiciones fundamentales que tienen estas pinturas, y es hacer como un particular acento en el espacio que está llamado a presencia, que son espacios íntimos. Les comento a la audiencia de que Sebastián es colombiano, de 40 años y de edad, y que vino a la Argentina, ¿hace cuánto? Y en 2007 llegué por primera vez a la Argentina. ¿Y cómo fue eso? Contanos ahí. Y la verdad venía buscando un año sabático. Yo tuve la posibilidad de estudiar artes en Colombia, estudié en la Universidad de los Andes, hice la carrera de artes, y inmediatamente después de salir de la carrera me vinculé a la docencia. Estuve trabajando algunos años en docencia, y en busca de recuperar espacio para volver a pensar en mi ejercicio como artista, me vine para acá. En principio solo buscando como una suerte de paréntesis de un año, y nada, pues el año se convirtieron en 15 ya. ¿Hace 15 años que estás acá? Sí, del 2007 a hoy, ya son 15. De hecho, esta semana, la semana pasada se cumplieron los 15 años, sí. ¿Y vos sabías algo de Buenos Aires, de lo que pasa acá desde Colombia? Bueno, estamos muy relacionados, ¿no? No sé si sabés que acá el único editorial que se animó a editar 100 años de soledad fue un editorial argentino. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, toda la cultura latinoamericana está como muy unida a lo porteño o a lo argentino, más Don Gabo, que, bueno, es un personaje de entrañable por su cuestión ética y política, y bueno, y por esos libros tan maravillosos. Y a ver, si intento pensarme hace 15 años, quizás entendí en Argentina una posibilidad de encontrar una cultura cercana a la mía, y pues es indudable que a nivel latinoamericano, no solo Buenos Aires, sino Argentina goza de un prestigio a nivel cultural y a nivel de la cantidad de sucesos culturales que suceden acá, de espacios que se habilitan, de discusiones, propiamente hablando, que circulan en la sociedad, que hace que sea un lugar muy atractivo para, o lo fue en ese momento, lo fue para mí. También había otra condición, pues la puedo hacer explícita, y es que yo estaba buscando para mi formación un espacio corto, y acá estaban ofreciendo una especialización, se supone muy específica, en términos de mi búsqueda, y me parecía suficiente como para avanzar, digamos. Vos sabés, cuando yo estuve en tu patria, los fines de semana me iba a la biblioteca y a los museos, y desafortunadamente hace 43, 44 años, había poco arte argentino en los museos de Colombia. En Venezuela, no tanto, porque hubo hace 50 años una señora que se llamaba Clara Sujo, con muchos contactos y que fue la que introdujo todo el arte cinético de los 50 y 60, sobre todo en Caracas, cuando Caracas era el boom petrolero, la guerra de Medio Oriente, y etcétera. Pero bueno, creo que ahora, con tus años sabáticos en nuestro país, y charlando sobre la muestra, vos sabés que me sorprendió porque aparece tu hijo, tu mujer y unos amigos, esos famosos pies en la baldosa, que salta el pie, salta la baldosa, es una cosa como una llamarada, una cosa muy sumamente especial en la muestra, que uno se dirige ahí por la textura y el hiperrealismo, pero también combinado con, o sea, combinado con los detalles. O sea, la parte humana, yo la veo totalmente hiper, pero todo el resto, el fondo, el sillón, los pies, tu mujer, y con, en la muestra, te pregunté qué pasaba con esas bolsas y de papel, el tema de respirar justo en la pandemia y en la cuarentena. ¿Por qué no nos comentás eso que la muestra fue sumamente interesante que me comentaste? Y, a ver, quizás tomando un poco de distancia con la particularidad de la muestra, entiendo que hay una suerte de urgencia por parte de todos, no solo de los artistas, sino de todos los que habitamos el mundo de entender o de empezar a decantar qué fue lo que nos pasó, si es que nos pasó algo en este último tiempo que transcurrimos. Entonces, si bien yo intento encontrar eso como suficiente excusa para proponer esta serie de obras, mi intención es que no se detengan en ese, pues, en esa suerte, quizás se va a convertir en una anécdota en algunos años, sino más bien entender ese paréntesis como una posibilidad de reconocer otros aspectos que ya teníamos anteriormente y que de repente no habíamos tenido la posibilidad de contemplarlos, como qué relación encontramos con los espacios íntimos que habitamos, cómo nos desenvolvemos ahí y qué nos pasa cuando tenemos un tiempo sin ocupación, qué pasa con nuestra relación con el ocio, si se quiere, en un mundo que pareciera que no nos da cuando el mundo anda, pareciera que no hay mucho tiempo para eso, ¿no? Como que siempre estamos ocupados en algo. Y desde ahí, pues, también por el tipo de imagen y el tipo de pintura que pretendo, que me refiero a que es fácilmente elegible para cualquiera, que si bien es pintura, encuentra una referencia a la fotografía muy inmediata, que encuentra en la fotografía una suerte de módulo para jugar a construir una pintura, la bolsa en la cabeza, que pareciera ser como el gesto distintivo de algunas de las pinturas, solo pretende como habilitar otro tipo de pregunta en el momento de la narración de lo que se está viendo, ¿no? Porque acá, sin ver las imágenes, pues, uno puede contar qué fue lo que vio, que es un personaje, tiene las piernas desnudas, está con una camisa, está sentado, está en una sala, posiblemente en un living de un departamento, está tocando un instrumento de viento, pero tiene una bolsa en la cabeza. Esa sería como el, en esa narración fiel de lo que vi, eso sería lo que se me escapa, o lo que habilita, o lo que pretende habilitar otro tipo de aproximación a esa imagen particular. Entonces... Y te interrumpo un momento, o sea, contra lo vertiginoso de que estábamos antes de la pandemia, esa bolsa nos daría, como diciendo, slow motion, una cosa, y paremos un poco y pensemos cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a hacer después de lo que pasó. No lo sé, pues no es concluyente, es simplemente una pregunta que se siembra, y es una, pues es una imagen que pretende también encontrar la sensibilidad en la trayectoria particular de cada uno quien la mira, ¿no? Entonces, si bien ahí, pues es un grupo de obras en ese sentido, pues si hay un grupo, se supone que todas están intentando masticar el mismo problema, cada quien tiene, pues un ejercicio de traducción de esas imágenes de manera diferente. Entonces, no quisiera que fuera como se trata de esto, sino más bien propone pensar en una sensación, no en un concepto, como en la sensación de tener un límite ante mi aliento, en la conciencia de que el aire entra y sale de mi cuerpo, en cómo ese límite me hace consciente de cómo yo me desarrollo en el mundo, y cómo yo afecto desde la respiración la existencia de los demás, y los demás afectan la mía también, que se supone, entendería, y me gustaría que, por ejemplo, para mi hijo, eso quedara como enseñanza, ¿no? Que somos libres de transitar el universo, pero nuestras acciones, por más mínimas y naturales que se presentan, son parte del mundo. Y que tanto, y le hacemos bien o le hacemos mal, ¿no? Exacto, sí. Todo el tema del cambio climático y toda esta cuestión de que le hemos hecho, o le han hecho, mucho daño al planeta, ¿no? Sí. Y ahora, recién ahora nos damos cuenta, ¿no? Hace unos años, ahí con Greta, Turben, este, o sea, siempre, siempre lo... Yo creo que son problemas que no son para, ni para mi generación, ni para la tuya. Ajá. Son problemas que se naturalizan y se encarnan en la generación que viene. Claro. Entonces, no, pues, no es gratuito, obviamente, que mi hijo haga parte de la serie. Claro. Porque me parecía interesante ver, no, tampoco es un ejercicio moralizante de que está bien o que está mal, sino simplemente retratar una situación que transitó una persona de los seis a los ocho años, en donde el mundo se convirtió en otra cosa, a pesar de que su trayectoria de vida era muy corta, ya había como una configuración inalterable de su transitar en el mundo y hubo dos años en donde eso se convirtió en otra cosa. Ahora, ¿cómo lo vaya a decantar él? No sabemos, ¿no? Pero no es tanto de saber qué está bien o qué está mal, sino así fue. Claro, así quedó y así está. Contame, Sebastián, allá en Colombia, y según nos contaste, estudiaste. ¿Qué pasa? Vos sabés, bueno, ya sos casi porteño y casi argentino, con 15 años, pero acá los emergentes de tu edad o un poco y menores son anti-academia, anti... O sea, ¿cómo es ese estudio allá? O sea, vos seguiste la carrera, después te dedicaste a la docencia, ¿tenés algún referente colombiano o mexicano o latinoamericano en tu obra? Por supuesto, pues uno hace parte de un contexto y en ese contexto hay una cantidad de luces que iluminan... Perdón. Que iluminan tu recorrido. No me gustaría delimitarlo en uno o en alguien, sino más bien en... Pues el arte siempre está cuestionando su historia, no creo que sea un problema de los artistas de mi generación. Siempre, el que está haciendo arte está discutiendo con lo que hicieron sus antecesores. Si se quiere más explícitamente desde el, no sé, lo que se entiende por el inicio de la modernidad, que todas las estructuras empiezan a temblar. Y ya pensando a nivel latinoamericano o eso que señalabas del hecho de que yo habito este país hace 15 años, pero eso nunca me va a dar la... Como... Por más ejercicio de naturalización que yo haga, yo siempre voy a seguir siendo extranjero. Y siempre va a haber una distancia entre un artista argentino y yo. Por encima de que el artista, no sé, haya empezado a hacer su ejercicio de artista hace 5 años, ese es arte argentino, el mío no. Y yo ya llevo 15 años acá. No es un problema, sino es simplemente... El arte no se hace solamente desde los estímulos que te da la academia o desde los estímulos que... que te da un grupo de pertenencia. Que yo, para no hacerlo tan largo, es algo que encuentro yo de diferente entre la estructura artística colombiana y la estructura que hay acá. Que acá hay una libertad en la realización que de repente en Colombia no la hay. Ajá. En Colombia uno estudia profesionalmente para ser artista. Acá no. Claro. Bueno, antes existía la Cárcoba, ahora está luna y una el Instituto de... Sí, pero acá un artista no necesariamente tiene que pasar por esas instituciones. Ah, no, no, no. Pero antes sí pasaron todos. O sea, la gran... Acá yo creo que las inquietudes encontraron la forma de ser satisfechas. Es porque nadie entiende... Pues capaz estoy siendo muy atrevido, ¿no? Pero... Pues me he encontrado con trayectorias de vida que entendieron en el arte una manera de... de ser... más no de subsistir. Ajá. Que utilizan el arte porque lo necesitan vitalmente, pero no para comer, sino para... para hacer, para... para dialogar, para comunicarse con el mundo. Yo creo que en Colombia... como la misma dinámica que te propone la vida no te da espacio para eso. Como que allá es... como si empiezas la universidad, la terminas. Porque la pagas. Ajá. Y si la terminas, pues... idealmente tienes que... que hacer de esa inversión... un ejercicio... pues que te dé el sustento para vivir. Acá no. Acá... pues hay muchos que entran... hacen un par de años... y de repente... empiezan otra carrera y luego vuelven... pero siempre... bajo una... motivación... más de inquietudes... pues... pues... personales... pero otra vez... pues vuelvo al mismo punto, ¿no? Porque necesiten encontrar de eso una manera de subsistir. Es una generalidad. También obvio que a estas alturas pues conozco un montón de amigos artistas que estamos luchando por... por encontrar en esto también un sustento, ¿no? Vos sabés que recién dijiste algo... no te voy a contradecir porque es tu opinión. yo en la otra muestra vos hiciste dos en Gachi, ¿no? en la otra yo no fui. Pero en esta... y tu obra... o sea... no noto... para nada... de que sea... distintivo de nacionalidad. o sea... Sebastián Camacho pudo haber nacido en Río Negro, Trelew, La Rioja o Carmen de Patagones, ¿no? O sea, no hay algo para mí, como humildemente, de que diga el pliegue, el pie, significa o esa... o esa... ni la mayólica que tanto estoy reiterativo, pero sinceramente es maravillosa. Ese tema del hiperrealismo, sea argentino o sea de colombiano. Yo tenía unas profesores que conocí acá, que son... estimulan un montón de preguntas muy interesantes, que se llaman Alicia y Marcelo. Alicia... Ajá. Marcelo Jiménez y Alicia... se me olvidó el apellido de ella, me va a matar. Pero bueno, ellas proponían dentro de todo, dentro de la cantidad de preguntas que sugerían, es una cosa es pensar en arte argentino y otra cosa es pensar en arte hecho desde Argentina. Así como una cosa es pensar a qué nos referimos con arte contemporáneo. Claro. ¿Es contemporáneo a qué? ¿A qué tiempo está interpelando? ¿Con quién pretende encontrar o en dónde pretende encontrar sus elementos de diálogo? Claro que cuando tú haces reparo sobre las pinturas particulares que tú viste de mi obra, pues encuentras un anclaje porque los espacios son de acá, pues los amigos son de acá, las imágenes que estoy tomando referencia son de acá. Seguramente estas pinturas, si las traslado a Colombia, los focos de atención van a ser diferentes, porque los pisos de la casa son diferentes. Claro. Porque los pisos de las baldosas son diferentes, hasta por la misma condición en que se manifiesta la luz, es diferente, ¿sí? O esperaría que los reparos fueran así, pero eso, igual no sé, pero la ventaja de no ser de acá es que no tengo historia. Entonces, justamente me permite parecer de cualquier lugar, ¿no? Libertad, algo, algo, la libertad de la creación es algo, este, y primordial, ¿no? Claro. Totalmente. Vos hablaste algo que quería retomar, que alguna de tus obras tienen componente fotográfico. ¿Cómo se desarrolla la tela en blanco cuando vos comenzaste a pintar esta muestra? Ahora, ¿cómo fue el inicio? A ver, la tela nunca está en blanco. Claro. Uno ya viene con la tela un poco. Y lo que uno hace es como limpiar de la tela, limpiar esas cosas que aparecen y para poder encontrar qué es en definitiva la síntesis que uno quiere realizar. También entiendo, capaz y en otro artista mis palabras no tienen fundamento, pero entiendo que todos partimos de la pulsión que nos invita a intervenir en una superficie, ya tiene una intención y esa intención tiene un modelo, ¿sí? Sí, independientemente de dónde provenga ese modelo, si viene de mis entrañas, si viene de mi imaginación, si viene de las figuras geométricas, si viene de un juego de composición con colores, o si viene de una imagen fotográfica, o si viene de una imagen de mi contemplación con un paisaje, o de mi contemplación en una sala de estar con una manzana. O sea, siempre hay un modelo y uno juega a pensar qué hago con ese modelo. Entonces, para mí, mi modelo, si se quiere, lo encuentro en la fotografía, entendiendo también que yo construyo esa fotografía, ¿no? Entonces, yo no me desligo de que el que ve mi pintura, pues un ojo obviamente sucio, un ojo entrenado, advierte que detrás de eso hay un modelo fotográfico, ¿sí? Pero esa fotografía está construida, está manipulada y intenta, o esa imagen, intenta encontrar su solución en las herramientas que te brinda la pintura. Otra vez, el ejercicio que yo hago lo venimos haciendo explícitamente desde hace 50 años y de pronto más escondidamente desde el renacimiento, ¿no? Ese ejercicio de la cámara oscura, por ejemplo. Pero a mí me sirve como elemento de contención, porque mi pintura va no a un juego de expresión, sino... Es decir, yo no quiero que sientan nada, o que la pintura sirva como una suerte de intermediación de mis emociones, porque no encuentro en mi pintura esa posibilidad o ese interés, sino encuentro en la fotografía, particularmente usándola como modelo, como módulo, un elemento de contención justamente de esas libertades, ¿no? Entre comillas. En la muestra está muy claro los volúmenes de los cuadros, que debe haber uno, dos, tres importantes, y después los cuadros de tu hijo, y de tu mujer, y de un amigo tuyo. ¿Y por qué el salto de dimensiones? No lo sé, sucedió así. Son procesos largos los que me interesan a mí, y en ese sentido, en el ejercicio de realización, pues obviamente yo me enfrento a una superficie que de antemano ya sé que me va a tener concentrado un montón de tiempo, pero ella misma me está diciendo, me está sugiriendo que puede venir después. Y en esos ecos que van naciendo, pues uno encuentra pertinencia en buscar formatos más grandes, buscar formatos más pequeños, en buscar otras herramientas, en buscar otras superficies también. No sé, si tuviera que definir mi trabajo así, como sin tenerlo enfrente, intentando verlo como en una línea de tiempo, siempre estoy buscando como una suerte de exacerbación técnica, como de que el medio al cual recurro se agote por cansancio, como el óleo, la acuarela, o mismo el dibujo en papel, o el calado sobre papel. Siempre intento que, pues es muy ingenuo, pero lo tengo que decir, como que en ese ejercicio de reconstrucción, porque ante un artefacto, es decir, ante un objeto hecho por un hombre, donde es legible la presencia de la mano, siempre hay una pregunta de cómo lo hizo, ¿no? Y si uno logra alterar esa pregunta, porque yo creo que todos nos la hacemos, sobre todo los que hacemos cosas, ¿no? Como de, bueno, eligió este papel, eligió esta tela, hizo esta superficie, este color primero, este después, fue cuando en ese ejercicio de narración se altera, pues me parece que surge algo... A raíz de la fragmentación se logra la composición para el espectador. O sea, de todo lo que vos estás planteando, el espectador reúne en su ojo la diferencia entre ver y mirar, ahí hay un libro de John Berger y fabuloso, este, claro, claro, y en todas es el acrílico. No, óleo. Óleo, pero de una manera muy, muy especial, porque no es el óleo, el óleo pesado, o sea... Puede ser, sí, sí. O sea, eso, que por eso, y pensaba en el acrílico, porque bueno, tiene, no tiene la dimensión, la textura del óleo que uno ve, óleos... Sí, las materiales están costosos. Ah, claro. Ah, ah, ahí estamos, ahí estamos. En, ahí en Gachi, voy a leer algo de todo lo que dijo Di Maril y Bardet. Sostener en una muestra el gesto atemporal de retratar a la gente amada, menos, tal vez, para fijarles en el recuerdo o para retenerlos en el bastidor, que, sosteniendo la temporalidad de un momento, estirándolo sobre tela, en cada pincelada minuciosa. Pintar como un ritual de atención de todas las fibras musculares del brazo, de la mano que sostiene el pincel, y de los ojos que, me imagino, van viajando entre una foto, la imagen en proceso, y se pierden en el divague que supone intentar recomponer la imagen de una persona querida. Esto lo escribió Marie Bardet, para la muestra Vivir Juntos Solos, de Sebastián Cabacho, en Gachi Prieto, Uriarte, 1373, que está hasta el 30 de julio. Bueno, contanos, yo en la inauguración vi mucha gente joven de que se te acercaba y preguntaba, contanos algo de eso que para mí es lo más enriquecedor para el artista, ¿no? Escuchar y la opinión de la gente o novata o con conocimientos, pero gente que va a ver una muestra, ¿no? Es, es, sin, sin, sin rótulo, sin... Claro. Y bueno, ¿y cuál fue la reacción? No, yo estoy muy contento y muy agradecido por la recepción. Pues justo ahora, hace un rato, mi madre me preguntaba eso. Ah. Y yo le decía, bueno, también es medio difícil que alguien se acerque y te diga, esto es una porquería. Pero al mismo tiempo, en ese gesto de felicitarte, ahí uno sí reconoce o alcanza a reconocer algunas expresiones muy genuinas y muy agradecidas del trabajo que uno hace. Entonces, pues para mí ahí ya como que el círculo se termina de cerrar y cobra sentido el ver pasar la vida mientras uno está frente a una tela, ¿no? Claro. Y los temas, la temática, ¿también surge espontáneamente? Sí, pues, no sé, pues uno obviamente intenta estar con los sentidos alterados y con los sentidos atentos a que cualquier experiencia que uno transite sea suficiente para alimentar tu obra. Y hay distintos momentos, hay momentos en donde uno es más prolífico o está más sensible a determinadas acciones y hay momentos en donde no. Particularmente realizando esto tenía la ambigüedad o un poco la duda de que algún amigo también me lo señaló en otra serie que hice anteriormente, de no caer en el oportunismo, ¿no? Como por eso es tan peligroso esas palabras, esa palabra en particular tan pesada para la muestra como la pandemia, porque una vez esa palabra ocupa el lugar como que todo se vuelve un juego de ilustración. Claro. Y mi ejercicio está lejos de pretender ilustrar una situación particular, sino simplemente fue una excusa de entender un momento particular para ver si eso me permite acercarme a otra condición de la naturaleza de nosotros, ¿no? Pero el sábado también, el sábado hubo muchas visitas a la muestra porque había Gallery Day. Sí. Y lo señalaba un poco en una conversación que tenía con un grupo de, espero que de aquí a diez años yo personalmente tenga la distancia para ver este trabajo de otra manera, ¿no? Como para ver qué pasó con esto después de diez años, como si se vuelve una maqueta de algo que no se entendió o si se vuelve como una síntesis de un momento particular que nos atravesó de determinada manera, que todavía creo que no entendemos. Claro. Bueno, nos vamos a comunicar con Juan Pablo y seguimos con Sebastián. Buenas tardes Adrián, buenas tardes para los y las oyentes. Antes comenzamos con una nueva columna de cine, con noticias, recomendaciones. Esta vez querías contarles, la semana pasada se conoció una novedad en la que Pedro Almodóvar regresa al cortometraje, a la dirección de cortometraje, esta vez con los actores Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal. Va a realizar un corto llamado Extraña Forma de Vida, un western de 30 minutos, que va a comenzarse a rodar en la ciudad española de Almería. Él ya había hablado de este corto hace dos años en el Festival de Venecia, había anunciado el título, dijo que era un western muy particular y es título que comentó que fue tomado de un fado de Amalia Rodríguez. Decimos que él vuelve al cortometraje porque ya en el 2020 había realizado uno con Tilda Swinton, fue su primer trabajo en inglés y La Voz Humana se llamó El Trabajo. Y además también ya sabemos que su próxima película, que va a ser la adaptación de varios relatos de Manual de Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlín, también va a ser hablado en inglés y va a contar nada más ni nada menos que con el protagónico de Cate Blanchett. Así que la producción de Cate Blanchett. Así que la producción de Cate Blanchett está previsto para el año que viene, pero ya se estipula que este mes comienza el rodaje del corto, de este corto que contamos, que va a contar con el protagonismo de Ethan Hawke y Pedro Pascal, Extraña Forma de Vida. Luego quería comentarles una novedad que se puede ver desde el 28 de junio hasta el jueves 21 de julio en la Sala Leopoldo Lugones, ahí del Teatro San Martín en la Avenida Corrientes 1530. Un ciclo que son grandes clásicos restaurados del cine francés. Copias especiales enviadas de París en DCP, restauradas. Les nombro a algunos de los directores, Agnés Barda, Jean Renoir, Jean-Luc Godard, Luis Mal, bueno, François Truffaut. Para entretenerse realmente, esto en la Sala Leopoldo Lugones, pueden ingresar a complejoteatral.gov.ar. La entrada general, 350 pesos, más que accesible. Les nombro a algunos de los títulos también. París nos pertenece, de Jacques Rivet, pueden ver, Jules y Jim, de Truffaut, o los paraguas de Cherbourg. Entre otras tantas, entren, ingresen a complejoteatral.gov.ar, pueden ver la programación e ir sacando las entradas. Y por último, yo insisto, este año se cumplieron dos aniversarios muy importantes de nacimientos de, por un lado, Pier Paolo Pasolini, y por el otro, de nuestra María Luisa Bember. Les comenté que en el Museo del Cine se está dando todo un ciclo dedicado a la directora argentina. Y les recomiendo especialmente que el sábado 9 de julio, ya ocurrió el sábado pasado 2, pero el 9 de julio se puede volver a disfrutar, del documental que hizo Alejandro Massi. Alejandro Massi fue asistente de dirección de ella, en De eso no se habla, y coescribió junto a Jorge Goldenberg, el guión del impostor, película que María Luisa Bember no pudo realizar porque, bueno, falleció y él la completó, y fue su ópera prima de Massi. Entonces, en la exposición de María Luisa Bember, las ideas hay que vivirlas, se da esta proyección a las 4 de la tarde, el sábado 9 de julio, de María Luisa Bember, el eco de mi voz, que va a contar con la presencia del director de Alejandro Massi, presentando la película, y después una charla con el público, y a las 18 horas se van a poder quedar y ver Camila, la gran película de María Luisa Bember del año 1984. Las proyecciones están incluidas con la entrada al museo, para el público general 100 pesos, muy accesible, esto es en Agustín Caffarena 51, La Boca. El museo del cine, no se lo pierdan, las últimas oportunidades para disfrutar de esta exposición, y sobre todo del documental de Alejandro Massi, que tuvo contacto directo con esta gran directora María Luisa Bember. Estas fueron las novedades, Adrián, recomendaciones, nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Chao. Bueno, recién estaba Juan Pablo y Pugliese, y en general cuando vienen los artistas y visuales, no me gusta lo de plástico, porque plástico no tiene nada, por suerte, ¿Alguna lectura, alguna música, alguna película ha sido detonante en tu carrera como para ya comenzar ya con la tela no tan en blanco? No, pues un montón, un montonazo, pero ahora que, como si tuviera que decir alguna que no me puedo sacar de los ojos, en términos de película, justo ahora se me olvida el director, pero tiene una trilogía, y una de las, la trilogía, una de las películas se llama Canciones del Segundo Piso, la otra película se llama Una paloma se sienta a reflexionar sobre una rama, es un danés, si no estoy mal, y pues tiene una estética muy particular, tiene una forma de filmar extremadamente bella, pues uno tiene que tener también paciencia para verla, porque son tiempos largos, pero estéticamente es muy, muy rica, y si tuviera que encontrar como, no tanto que me haya alimentado, pero sí como una suerte de horizonte de que me gustaría para mis pinturas, sería lograr un aire similar a los espacios que logra él. Que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo vamos a averiguar. Dejen los nombres de las películas. Lo vamos a averiguar en el próximo capítulo. Y siendo de un país con ese trópico y con ese ritmo, vos sabés de que creo que la música, la salsa, la cumbia, todo la cuestión tropical, el merengue, todo eso da también como un lugar y una dipertenencia. Por supuesto. O sea, que la música, independientemente, bueno, tenemos la literatura, lo tenemos a botero, bueno, cartón lleno ya, pero también la música tiene un componente muy importante. Quizás por mi juventud estaba fascinado, iba a aprender salsa y merengue, cumbia, bueno, con la cuestión y del tango lo quise aprender ya de grande, pero me han echado de varias academias y quizás con los 26 o 27 años que cuando me fui al trópico, bueno, podía aprender salsa o cumbia, ¿no? En esa tierra tan rica. Y vos hablabas de la luz. Buenos Aires para mí es una ciudad oscura, o sea, ¿no vas a comparar con Bogotá o Medellín o Cúcuta o...? No sé. Este. Yo tengo una sensación, pues creo que una de las primeras como recuerdos bellos que tengo acá es nunca había sentido tanto cielo al mismo tiempo al estar acá en Buenos Aires. Ajá. Porque yo soy de Bogotá y en Bogotá siempre te acompaña la montaña. Claro. La montaña siempre es un límite para tú, no solo para tu horizonte, sino también para la bóveda que te cubre. Claro. Como que está la montaña y ahí empieza el cielo. Acá no. Acá aún me acuerdo de ir caminando un día y ver tanto azul junto como envolviéndote y de un azul que tiene una calidad muy distinta al que tiene en Bogotá. Obvio, pues a uno le llama la atención lo que no conoce, ¿no? Claro. Quizás sí, pues Bogotá tendrá otras condiciones. Claro. Pero acá es... Todo lo colonial, todo. Acá mismo la manera como está construida la ciudad, Buenos Aires es llana. Sí. Tú la puedes fácilmente recorrer caminando. Sí. Desde una esquina a la otra. Bogotá no. No, claro. Es un valle que tiene un montonón de accidentes que hace que desarrollarse en ella tenga otras particularidades, ¿no? Como... Después de solos, ¿qué viene? ¿Tenés algo ya en carpeta o se provoca el vacío interior después de una muestra? ¿O siempre está un poco el impulso, la creación? Sí, sí, pues siempre está y más... Pues es una muestra que tuvo tiempos muy particulares. En el sentido que... Nada, que uno a veces las cosas no salen así y hay una condición que tiene mi trabajo y es que no tengo una pulsión así de estar haciendo todo el tiempo porque no me sale así. Y entonces cuando aparece esa necesidad de hacer, pues la intento aprovechar, ¿no? Y si bien, pues, ahora acabo de inaugurar esta muestra, sí tengo en el horizonte un par de compromisos que... Bueno, que me siento, entonces me tengo que sentar a trabajar. Pero sí... También es necesario como poder tener una ventanita de... No de descanso, sino como de distancia para ser más asertivo en las próximas decisiones, ¿no? Siempre que uno termina como concluye una situación como una muestra, bueno, siempre hay como una necesidad de corregir, como de ir ahí, debí esto, debí lo otro y quizás para la próxima me hubiera gustado tal otra cosa. Entonces, bueno, el trabajo se va alimentando así, ¿no? Este... ¿Qué pasa con la comunidad de artistas jóvenes y vos? ¿Cómo te has relacionado? ¿Cómo vas a ver otras muestras? ¿Vas a ver a colegas? Sí, sí, por supuesto. Sí, hay un grupo de pronto ecléctico en el sentido que viene de distintos lugares, pero sí hay un grupo que me contiene y que nos acompañamos. Sí, algún artista, pues, de los retratados en la muestra, Julián, es Julián León Camargo, es un artista colombiano que está radicado acá y que, nada, pues nos acompañamos porque nos queremos y por nuestra condición también de artistas. ¿Quién vino y primero, vos o él? Yo llegué un poquito antes, pero nada, un poquito antes y él también se fue quedando. Y después, no sé, también en la muestra están los pies de otro amigo artista, Andrés Arzuaga, que también es un amigo que nos acompañamos. Después también ahí, desde hace mucho tiempo, trabajo con Cynthia Cohen y en el espacio, pues, ella ya es una amiga, una consejera, es una persona como muy importante y a partir de ella, pues, conocí a otras amigas artistas como Valeria Calvo, como Ana Clara Soler, que justo ahora también tiene una muestra en Quimera, Galería. Ah, la que es librería, ¿no? No, 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 no. Quimera es, creo que entiendo que es solo galería. Ajá. Y, o Antonella, Antonella, que es de todas mis amigas, quizás de las más jóvenes, que me permite también como asomarme un poquito a ver qué están haciendo los que vienen detrás, ¿no? Que es interesante, ¿no? Es como uno ya también empieza a descubrir otras soluciones ante las mismas preguntas, ¿sí? Pero nada, pues, en personas con 15, 10 años menos que uno, ¿no? Bueno, no es nada, no es nada. Lo pareciera que no, pero sí. Bueno, estamos terminando. Te agradezco, Sebastián, de estar en mis paseos imaginarios. Recomiendo a la gente Uriarte 1360 y algo. A ver, a ver, a ver. Ojo, ojo, la memoria puede fallar. Uriarte 1373, Gachi Prieto, te termina el 30 de julio, Vivir Juntos Solos, de Sebastián Camacho. Y la red argentina de arte y salud mental es una puerta a la libertad, arroba gmail.com. Gracias, Sebastián. Esto fue mis paseos imaginarios. Tenía música, Totola, La Composina, Vázquez, pero me pareció más importante de escuchar música colombiana o caribeña, escucharte a vos y para que la audiencia sepa un poco más de vos y que vaya a Gachi Prieto y que no se pierda esta muestra. Muchas gracias, Pablo. Nos escucharemos el próximo lunes, si Dios, Alá y Buda lo permiten. Gracias. No, a vos. Cerramos la puerta hasta la próxima semana. La volveremos a abrir el próximo jueves a las 15 para dar más paseos imaginarios.